hola amigos de youtube miren lo que tenemos hoy acá para experimentar una batería de 12 voltios un inversor de 12 voltios con salida 220 voltios y un cargador de 220 voltios con salida a 12 voltios porque traje todo esto acá tan simple para hacer un vídeo he tenido muchísimas preguntas a lo largo de este último tiempo ya que hay algunos vídeos dando vuelta de que hablan de la auto recarga de las baterías es conectar el inversor a la batería y conectar un cargador de 220 voltios y volver a cargar la batería eso es lo que vamos a ver en este vídeo y quédense que vamos a demostrar con los instrumentos qué es lo que realmente se puede y si esto rinde o no rinde si conviene o no conviene lo primero que vamos a hacer es tomar las mediciones correspondientes en este caso vamos a medir la batería conectamos la batería acá y vemos que la batería nos está dando 12 con 4 aquí tenemos una línea de 220 voltios vamos a conectar el cargador de batería aquí y vamos a ver qué salida tenemos acá tenemos 16 con 9 17 voltios que es lo que entrega este cargador y un cargador más lento pero las carga iguales ahora vamos a ver qué amperaje nos entrega este cargador vamos a ver qué nos entrega 1 con 69 1 con 70 nos entrega eso porque realmente eso es el consumo de esta lamparita de 20 vatios que son de los automóviles pero si le ponemos una más grande vamos a ver que está en 3,7 casi 4 amperios y ahora sí vamos a hacer las conexiones para ver qué tan cierto hay de eso de que pueda recargarse y si se recarga cuánto es vamos a poner el multímetro en 20 voltios de corriente continua vamos a conectar aquí el positivo y aquí al negativo vemos que esta batería tiene 12 con 4 voltios vamos a conectar el cargador de baterías al inversor y vamos a conectar el inversor a la batería para que esto empiece a funcionar ahora debemos encender el inversor y vamos a ver si está cargando algo o encendiendo la lámpara vemos que le enciende perfectamente significa que me está entregando voltaje para ponerle a la batería tenemos 12 con 19 nos está marcando la vamos a cargar un poquito como hacen en algunos vídeos vamos a conectarlo acá y vamos a conectar acá de 12 con 19 cayó a 12 con 15 se bajó o sea que no le está al contrario más que aportar le restó ya está en 12 con 14 no sé si lo alcanzan a ver bien ahí 12 con 13 sigue bajando pero vamos a ver una cosa ahora cómo puede ser que esté bajando si está el cargador conectado está la luz encendida y está cargando vamos a ver si nos está metiendo amperaje aquí en la batería ahí tenemos la pinza amperimétrica está en cero vamos a conectar acá vamos a medir ahí mejor dicho está entrando 1 con 8 amperios a la batería cómo puede ser que si entra 1 con 8 no se esté cargando están entrando casi 2 amperios tendría que haber subido la batería no está 1 con 8 amperaje está entregando pero vamos a ver ahora el por qué esto que hacía prima facie parece que funcionara no funciona está entrando 1 con 8 ahí lo pueden ver se mantiene y acá está bajando 12 con 2 con 1 ahora 12 con 12 ahora vamos a ver cuánto está consumiendo para poder cargarse recuerden que está entrando 1 amperio vamos a ver cuánto consume la batería para poner en marcha este inversor y este cargador de batería vamos a ver que hay 1 con 87 consume el conjunto estamos gastando de la batería 1 amperio con 8 y le estamos aportando solamente 1 amperio gastamos 1 84 y obtenemos 1 hemos perdido la mitad en el camino es imposible que algo se auto alimente a sí mismo es imposible siempre los gastos van a ser mayor ahí está la diferencia de lo que estamos cargando y lo que estamos sacando o sea sacamos 2 y ponemos 1 aunque lo dejemos así no le hagamos ningún otro consumo esta batería se va a ir descargando de a poco si nosotros le quitamos la carga miren como aumento aquí estaba 12 con 12 están 12 con 15 12 con 16 le sacamos el consumo que hace este mismo cargador o sea que la batería se va recuperando de a poquito definitivamente no es ningún negocio auto cargar una batería pero qué pasa hay como es personas que a veces hacen vídeos pero no es que lo hagan de mala fe sino que no entienden bien el concepto no conocen algunos detalles y creen por algún motivo que la batería se carga vamos a probar ahora vamos a ver por qué esta gente puede pensar un con buena fe no no quiero decir que piensen en engañar que auto recarga la batería sino que están un poquitín equivocados en los conceptos aquí tengo la lámpara de auto se la vamos a conectar acá a la batería para producirle un consumo y fíjense en lo que ocurre con el voltaje 11 88 84 se va bajando si yo la dejo esta batería se baja tengan en cuenta esto ahora 11 79 no sé si lo están viendo ahí le saco la carga y miren cómo va cargando la batería 12 12,1 que es lo que muestra en los vídeos a veces 12,5 mire cómo está cargando se está cargando sola si yo le muestro esta parte del vídeo ustedes van a ver que la batería se está cargando sola estaba en 11 79 y ahora está en 12 0 9 ya miren cómo se carga pero va a llegar a un punto va a llegar ahí y no va no va a pasar de ese de eso ahí y va a empezar a bajar porque ahora ya comienza a gastar de nuevo para alimentar el inversor y va a llegar un momento en que si yo desconecto esto esto va a subir a lo mejor un poco también de 12 21 y acá no hay nada que ya la esté cargando la batería nada simplemente aumentó porque porque ya no tiene el consumo que el inversor le produce por el contrario si yo lo vuelvo a conectar aún sin carga empieza a bajar acá que me queda por decir a mí me gusta demostrar las cosas porque a veces cuando uno está en contra o no está en contra sino que no creo en la energía infinita me dicen que me pagan las petroleras a mí otro me dice que me pagan las grandes élites para que yo tape todas esas cosas y no 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 es así es muy simple con esto está está demostrado de que no puede auto recargarse bueno amigos espero que este vídeo les haya sido de alguna información útil no se olviden de suscribirse y darle like y compartir para llegar a más gente que puedan necesitar amigos será hasta que nos veamos